El día de hoy seguramente vieron una encuesta que publica a nivel nacional el periódico El Financiero, una encuesta que nos coloca alrededor de 15 puntos del primer lugar y en donde el candidato del PES, Hank, está a 15 puntos, que es más o menos donde nosotros lo hemos tenido ubicado desde que empezó la campaña, tuvo un crecimiento muy pequeño y hoy le decimos a los seguidores del ingeniero Hank que es tiempo de definiciones, es tiempo de que los seguidores del ingeniero Hank se sumen al mejor proyecto que es el de Lupita Jones. Este proyecto de la alianza del PRI, del PAN y del PRD, estamos haciendo una campaña directa, austera, con pocos recursos, pero con una gran calidad, con un gran sentido humano de nuestra candidata Lupita. Ayer la vimos en el debate transmitiendo de manera muy clara sus planteamientos. nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra candidata, de todos nuestros candidatos. Y bueno, pues este es un llamado para aplicar de manera efectiva el verdadero voto bucino.